Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí. Donde soltamos lo que otros callan, suéltalo aquí. El tema de Laura Bozzo, el tema de Laura Bozzo tampoco descansa y Laura Bozzo da de qué hablar. Usted recordará que hace un par de meses atrás, Laura Bozzo había criticado durísimo a Irina Baeva. Le dijo que era una mujer suela, que era pipa. Hubo de todo. Las críticas de Laura contra Irina Baeva y Gabriel Soto. Y lo soltó con todas las palabras y aquí se los he transmitido en el canal. El tema es que Irina Baeva y Gabriel Soto, usted sabe que fueron a levantar una denuncia contra Laura Bozzo. Por difamación, también porque le dijeron a nivel nacional en las televisoras, es que Irina Baeva, ¿tú quién eres para todo? Y entonces Gabriel Soto dijo, vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias. Y después salió el ex, el tal Cristian Suárez, diciendo que también voy contra Laura. En fin, hace unos días le dije, Laura fue con sus abogados. Ella misma como abogada dijo, ahora voy a revisar mi propio caso. Y fueron a darse cuenta de qué se trataba esta denuncia. Ambas, ¿no? Y yo aquí se los comenté. Bueno, ella está ratificando y va a actuar con todas las de la ley. Porque dijo, no, me voy a dejar. Y ahora sí, tras las rejas. Lo dijo. Dijo, tras las rejas y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Pues bueno, ya lo soltó. Dijo, no se refería tras las rejas a Irina Baeva y Gabriel Soto. No, 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 no. Que ella quería declarar, y para aclarar el punto, es que solamente quiere ver tras las rejas a Cristian Suárez. Que no era el tema con Gabriel Soto e Irina Baeva. Y yo digo, pues, ¿cómo que no el tema? Si ellos la demandaron. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eso ya no me estaba quedando claro. Ahora, ¿qué es lo que dice la mismísima Laura Bosso? Laura Bosso, Gabriel Soto demanda. Escuchemos lo que ella misma confirma. Lo que pasa, lo que dice la revista es que habrían ido del juzgado a Rubén Darío, que era el domicilio que yo tenía, y que al no encontrarme ahí, me notificarían por la fuerza pública. Esto no significa que me van a detener ni nada por el estilo. Eso significa que, pues, estaban ignorantes de que ya mis abogados se apersonaron al proceso, que ya mis abogados, el doctor Octavio Martínez, pidió una cita para el caso, y que en tanto las dos demandas que ellos han hecho, aquí no existe ni daño moral, ni delito de opinión, ni difamación. Se rieron mucho porque aquí no existe difamación. Acá fue una opinión que yo di en un canal de televisión, en un programa de Univisión, que me pagaban por dar Laura Opina. Y yo opiné ahí, punto. Yo no he hecho daño. Lo que yo puedo opinar es como que yo, entonces, yo sería multimillonaria. Si voy a hacer daño moral a todo lo que hablan de mí, en este momento tendría, pues, ya mil millones de dólares. ¿Qué tal? Ella así lo suelta. No, 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 no. Yo nada más dije mi opinión. Pues, claro, por esas opiniones, pues, no fue nada más opinión. Sí, ellos argumentaron que fueron difamados y que ellos habían hecho daño, habían lastimado su moral, y Laura fue señalada como daño moral. Ahora ella dice, no, 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 nada más. Dime opinión. Pero, pues, no por eso yo dije algo de más. Bueno, y aquí en esta parte de la entrevista habla de Cristian Suárez. Como para que entonces no entendiéramos mal. Escuchen. Lo que sí me parece curioso y extraño de cierta prensa es que cuando yo he tenido una gran victoria el día viernes, donde se ha demostrado que el caso contra mí no tenía sustento, que no había ningún tipo de prueba contra mí en el caso de mi ex pareja, mi ex novio, porque nunca fue mi marido, curiosamente te ve novelas en lugar de hablar de un caso tan importante como ese que yo estoy declarando y que cierta prensa como imagen lo ha difundido muy bien, no, se ponen todo eso y se van a un caso que no tiene pie ni cabeza. O sea, es obvio que si me tienen que notificar, me notifican con la policía. Eso es obvio, lo sé yo, eso no significa que me va a meter presa. El tema de la contrademanda es tema de Cristian Suárez, no en el caso de Gabriel y Lina Baeva. Eso no es contrademanda, no hay ahí nada. Con pruebas demuestro las cosas y así como he podido comprobar en el caso de Cristian Suárez, con pruebas contundentes, toda la falsedad contra mí, y así también en el caso de los señores Soto y su esposa, les demostraré que yo nunca tuve tenido ninguna mala intención ni nada por el estilo. Yo es mi opinión, es mi opinión y creo que las opiniones se respetan, ¿no? Ay, las opiniones se respetan. Bueno, pues, aquí mismo en mi canal, en Multimedia 7, he dado mi opinión y no ella estuvo molesta por las opiniones que aquí dimos. Y una cosa es opinar, como estoy opinando sobre el tema de Cintia Clipos, su nuevo galán, como lo que he opinado de Irina Baeva, he opinado de muchos temas, ni en el conde, los que están en la polémica. A otra cosa, a ya tenerlo de forma personal y asegurar y decir, y Laura Boso lo hizo, no nada más por eso Gabriel e Irina decidieron ir a la corte, no, porque ellos intervinieron y dijeron, a ver, hasta aquí no vamos a permitir que nuevamente nos vuelvan a difamar, que nos puedan insultar, que nos están haciendo un daño moral, lo dijeron y por eso se fueron a las autoridades. Hay una demanda contra. Yo ya no entendí por qué dice que ellos no y con Cristian Suárez sí, tiempo al tiempo. Vamos a ver qué pruebas presenta Laura Boso, también sé que tiene un equipo de abogados, Cristian Suárez, que de hecho unos están en Estados Unidos, otros vinieron de Argentina y hay también un bufete de abogados bastante fuerte que los está apoyando de México al ex de Laura Boso. Laura Boso dice que ella pues se va a defender solita, tiene no nada más un abogado con ese título, tiene doctores en abogado. Yo dije que mientras no sean los honoris causa, doctor honoris causa, que ella misma recibió el premio, ¿se acuerda? Mientras, porque ya también dicen que es de dudosa procedencia recibir esos premios. ¿Por qué? Porque lo han recibido cualquier cantidad de personas que realmente uno cuestiona eso porque se lo dieron, se lo merece, no se lo merece, en fin, ese ya es otro tema. Pero aquí les quería mostrar lo que ahora Laura Boso hace notar. Y tiempo al tiempo, vamos a ver quién tiene y quién no tiene la razón. Lo que me queda claro es que Irina y Gabriel Soto, pese, fíjense, pese a que tanto Laura, Irina y Gabriel trabajan en Televisa, ellos no les importó, fueron a levantar la denuncia. Nunca en la historia de Televisa se había visto eso, que su propio elenco, sus propios actores, su propio talento se estén peleando y una cosa es las habladurías que se echan en un programa de espectáculos o que los actores tienen alguna rencilla en privado en los pasillos de la empresa a irte ante las autoridades a la Suprema Corte de Justicia a levantar ya una denuncia contra una compañera de trabajo que en este caso están en Televisa, esta es la primera vez. Así es que bueno, tiempo al tiempo, vamos a ver de dónde cae la verdad y quién miente y la ley es una y va a haber justicia a quien se la merece. Yo ya se lo solté aquí, usted déjeme su comentario ahora que me estás viendo y no importa el horario, tú me puedes ver a la hora que mejor se te acomode, por eso estamos en YouTube, pero eso sí, déjame tu comentario debajo del video en cuanto tú le des click a suscribirte también al canal para que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Les mando un beso, muchas, muchas gracias. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7 Multimedia 7 Comunicamos emociones Multimedia 7 7 Comunicamos emociones Multimedia 7